¿Qué es la agenda de Río Cuarto? No las advertimos. De una vez vamos a hablar que tiene un rasgo, si se quiere, un sesgo positivo, pero que algunos encuentran elementos para establecer objeciones. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del crecimiento de la ciudad de Río Cuarto, vamos a hablar de lo que ocurre con los desarrollos urbanos, y en ese contexto vamos a convocar a la arquitecta Marcela Micheluti, que es especialista del paisaje y el ambiente, integrante del IMPUR por la fuerza política que se referencia en Pablo Carrizo. Pensi Garza, Guillermo Jeremía la saluda. ¿Cómo le va, arquitecta? Hola, buen día, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Flor? Muy buen día a ustedes y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Nos interesa preguntarle respecto de la información que manejamos, que ha habido una gran cantidad de aprobaciones de loteos en la zona oeste de la ciudad de Río Cuarto, que está creciendo urbanísticamente de manera significativa. Loteos en los cuales ustedes, desde el IMPUR han intervenido. ¿Es así? Sí, no. Te escuchaba en la introducción esto del crecimiento y el desarrollo urbano, como algo positivo y negativo, los sesgos, los cuestionamientos. Se está dando un fenómeno de ingreso de loteos, pero no solo en el oeste, se están dando loteos en distintas áreas. Hay un fenómeno muy particular en Río Cuarto, la ciudad está creciendo para el norte, en oeste, conurrada con migueras, está creciendo para el sur y también está creciendo para el oeste. La visión que todos, la visión común y la que teníamos nosotros, inclusive los profesionales que estamos en esto, era que crecía solo hacia el oeste, que las grandes tensiones se daban hacia el oeste, pero no, no es solo ese eje el que está teniendo crecimiento. Sí vemos que hay otras áreas que no crecen y que sería interesante que hubiera política, que hubiera ayudas, que hubiera una mirada para que la ciudad creciera en forma armónica y respondiera a distintas lógicas. La necesidad de vivienda, la necesidad de techo es enorme, la accesibilidad hay más en este contexto de crisis, de inflación, donde la gente por ahí, lo que está circulando es que no hay demanda, la gente no está pensando en inversiones de mediano o largo plazo, sino que por ahí toma un crédito, compra lo inmediato porque sabe que el techo es inaccesible. Cuando hablamos de loteos, de urbanizaciones, estamos hablando del techo de la gente, no es solamente el suelo que se subdivide y se vende, son posibilidades de acceder o no a una vivienda. Pasando a lo que vos estás planteando de loteos, específicamente que preguntabas hacia el oeste, han ingresado y están en evaluación. Todavía hay varios en evaluación en distintas zonas y van siendo aprobados o van pasando a distintas instancias, algunos tienen que pasar por el Consejo Deliberante también para ser evaluados o también según escala y por ordenanza también hacemos consultas con el Impurca Ampliado, que está conformado por los colegios profesionales, por distintas entidades de la ciudad con las que trabajamos en forma conjunta en el Impurca. Pero hay un fenómeno bastante interesante de crecimiento. Es evidente que el suelo es hoy el modo de mantener y capitalizarse. Cuando hay tanta inestabilidad financiera, económica, el suelo, el ladrillo, el suelo pareciera históricamente ser el modo de mantener el valor del capital que uno tiene. ¿Cuántos loteos se han planteado desde el sur, desde el oeste de Río Cuarto que están bajo análisis? Y, jaja, cantidades... Ah, cómo no me pedís esos datos antes para darte precisiones. Bueno. Bueno, pero usted hablaba de varios, varios loteos, más de uno que están para ser aprobados, arquitecta. Mirá, hay, para estar aprobados, yo te diría que hay, cerca de Soles, hay dos que están en zona urbana, que son chiquitos, que están al frente de Soles, al norte, después hay otros dos que también están en zona urbana, que ingresaron, que son del mismo propietario ingresó primero uno, después este señor hizo un negocio y compró otro y, bueno, y sumó otro sector. y después han ingresado otros, un par, que suman territorio de anexión. El suelo de anexión es un suelo que la ciudad tiene como fuelle para, si hay necesidad de crecimiento, absorberlo, ¿sí? Hicimos un trabajo este último año fuerte, reformando la ordenanza 1082, que hacía años que se habían hecho algunos ajustes. Este tipo de ordenanzas que regulan el uso del suelo requieren cada 5 o 10 años actualizaciones porque las ciudades evolucionan y hay nuevas demandas, ¿no? Y, bueno, trabajamos todo este año, evaluamos todas estas dinámicas de crecimiento nuevas, vimos un poco las causas y una de las cosas evidentes que ha puesto hasta inclusive en cuestión los modelos históricos, tradicionales, teóricos, que se llevaban adelante de cómo debían planificarse las ciudades, cómo debían crecer, fue la pandemia. El modelo que imperaba a nivel teórico urbano era el de la ciudad compacta, ¿no? Que las ciudades no se extendieran, no crecieran demasiado para manejar costos de urbanización, para que no hubiera vacíos, para manejar la escala. Y la pandemia en el mundo tiró ese marco teórico, lo tiró abajo porque empezaron a surgir nuevas necesidades y como fue en otras épocas, en otras épocas de crisis, donde la salubridad también puso en crisis el crecimiento y los límites urbanos y las ciudades se extendieron y aparecieron las ciudades jardines, las ciudades con mayor porcentaje de verde, porque el verde y las áreas más abiertas se han considerado históricamente más saludables. El hacinamiento, por lo general, trae aparejados problemas para las ciudades de salubridad, por lo general, ¿no? Eso lo podemos ver en cualquier barrio que está mal planificado o que es informal, que ese hacinamiento trae problemas de salubridad. Y bueno, la pandemia volvió a ser un poco la gente de cambio y la ciudad empezó a crecer buscando lotes más grandes. La zona sur, esto que te decía, es evidente que la gente empezó a lotear y a comprar terreno para hacerse una casa con un quincho y una pileta. No se pudo ir de vacaciones por cuestiones políticas, financieras y demás. Y invirtió sus ahorros, el presupuesto del viaje tal vez al exterior, en comprarse un lote y tener donde escapar el fin de semana o pasar sus vacaciones cerca, dentro hasta del éxito urbano en la zona sur. En la zona norte es el suelo asequible, el suelo para vivienda un poco más accesible, porque hay lotes accesibles a la clase media, y el oeste tiene una tendencia de los barrios más grandes, de lotes más grandes, más el barrio residencial tipo parque, tipo country, que si vemos las dinámicas sociales y económicas, es la que siempre está como más estable y tiene acceso a invertir, a construir, y entonces la ciudad crece, y es lo que más se ve. Pero hay dinámicas diferentes, ¿sí? Eso es interesante de observar, analizar y conocer. Marcela, y usted dijo en un momento, señaló que sería interesante que hubiese una especie de ayuda para que la ciudad creciera de forma armónica. ¿En qué estaba pensando? ¿A qué se refiere concretamente? Sí, por ejemplo, una de las políticas que se dan en el mundo es el de captar plusvalias. Las plusvalias son lo que vale más el suelo cuando recibe inversión, cuando recibe servicios, infraestructura, cuando se transforma. El suelo rural, el suelo indiviso, las grandes parcelas, sin servicios, no son suelo urbanizado, ¿sí? Es simplemente tierra. Cuando se invierte, cuando se transforma, cuando se lleva servicios, infraestructura, se lo hace accesible, tanto por parte del privado, que es el que invierte en abrir calles, llevar la luz, el agua, invierte y tiene que poner de su bolsillo para dotarlo de la infraestructura mínima y después cede el suelo para que el suelo sea público, sea municipal y todos podamos acceder a ese suelo y circular y la ciudad crezca y esté vinculada. Esas inversiones que valorizan ese suelo se llaman plusvalias. Ese suelo pasa a valer más. Y obviamente hay ganancias. Ganancias que se generaron a riesgo de ese privado, ¿no? Pero esa persona va a ganar, va a ganar más. Y a veces el Estado puede plantearle que si invierte más, si construye más, se arriesga más, va a ganar más. Y ese porcentaje extra, una parte de eso puede volcarse en inversiones en otras zonas de la ciudad. O sea, ese privado se puede beneficiar, va a ganar más, pero como contraprestación tiene que aportar algo a la ciudad. Flexibilizamos algún indicador y esa es una de las funciones principales que tiene el INPURC. El de revisar lo que por ordenanza está en cada zona para poder captar estas plusvalias. Se suelen realizar convenios, convenios urbanos, convenios edilicios. Y ese dinero se capta, no pasa al fondo común del municipio, no va a ir a pagar sueldos. Tiene que ir directamente a obra, a obra e inversión pública. Hemos hecho, este tiempo hemos tenido una política muy activa, que a mí me encantaría que se conociera más. De generar convenios públicos, privados, y esos convenios redundar en más metros de cordón cuneta, más metros de padrimento, en obras para la ciudad, en donaciones de espacios para espacios verdes. Captar la inversión del privado a través de acuerdos comunes, pensando en la ciudad de todos. Hablando con la arquitecta Marcela Micheluti, que es integrante del INPURC, a propósito del crecimiento de Río Cuarto y el desarrollo de nuevos loteos en distintos puntos de la ciudad. Usted mencionó un desarrollista, particularmente en la zona oeste. ¿Se puede identificar de quién se trata? Se lo quiero preguntar porque por lo que conocemos también, y usted lo acaba de mencionar, los desarrollos que crecen están ligados con la posibilidad de tener un cierto poder adquisitivo para acceder a ellos. ¿Esto es así, arquitecta? Sí, es indudable. Hay gente que ya tiene tierra, que ya tiene de hace años, y bueno, que ha trabajado. Son inversores, son empresarios de la ciudad, que arriesgan, invierten, y el negocio inmobiliario es un negocio más. El señor es el señor Julio Bueller, sus tierras están en zona urbana, cumplen con todos los requerimientos para ser loteados. Tiene, bueno, inició las presentaciones con un proyecto, después se sumó otro, y estamos viendo realmente un interés de aportar calidad, de aportar, por ejemplo, sumar sistemas de ciclovías, sistemas de espacios verdes, pensar una ciudad con calidad, con seguridad, y sumar servicios deportivos, sumar espacios para el disfrute de todos, porque no son barrios cerrados. Son barrios que la trama no se cierra, como son los cantres. No ha habido ingresos de barrios cerrados, son todas urbanizaciones que son crecimiento natural de la ciudad, subdivisiones de suelo y loteos, que la trama es abierta. Y lo último que le pregunto es más político, porque la información hace referencia a que un ex integrante del INPURC, el arquitecto Gonzalo Lalozada, presentó su renuncia, y ahora es representante de ese desarrollo inmobiliario que usted acaba de mencionar. ¿Esto es así, arquitecta? No, tenés información errónea. Gonzalo Lalozada ha pedido una licencia. Los profesionales que integramos el INPURC, también trabajamos en el ámbito privado, todos, salvo, bueno, un par que trabajan en la municipalidad exclusivamente, con más horaria y otro tipo de responsabilidades específicas, porque son de planta. El resto seguimos trabajando en nuestro quehacer privado, y cuando se tratan intereses o puede aparecer un cliente, nos apartamos y esos temas no los, no estamos en la mesa de discusión y de trato de esos temas, ¿no? O sea, no nos inhabilita la matrícula el poder seguir trabajando. El arquitecto Lalozada fue convocado porque él, no hay tantos arquitectos especializados en urbanismo en la ciudad, obviamente le salió trabajo en el ámbito privado por ser un profesional reconocido y pidió licencia, ¿sí? Presenta una nota, no ha renunciado, ha pedido una licencia por un tiempo prudente para que no haya ningún conflicto de intereses. Él ha comunicado a su bloque, el bloque ha elegido otro profesional, que en su momento también fue parte del INPURC, alguien que está formado, con experiencia, que se ha integrado en estos días y con el que estamos trabajando, que se está poniendo al tanto de todos estos expedientes que ingresan, y el trabajo sigue. Está bien, pero el arquitecto Lalozada, entonces, ¿no está relacionado con estos desarrollos de la zona oeste? Sí, también te ha pedido licencia porque está trabajando en el ámbito privado desarrollando proyectos. Entonces, para que no se mezclen los intereses... De estos barrios a los que usted alude. Pidió una licencia, una licencia extensa. No, está bien, pero de estos barrios a los que usted alude de desarrollo del oeste. Sí. Ah, perfecto. Pero uno puede trabajar, cualquier profesional puede trabajar libremente, ya no hay incompatibilidad. Suena a los dos lados, arquitecta. Sí, me pareció ético a pedir licencia. Suena a los dos... Apartarse cuando se está tratando... Pero ¿cuándo pidió la licencia? ¿Cuándo pidió la licencia? La licencia ingresó la nota hace dos semanas. ¿Y cuánto hace que vienen los desarrollos en la zona oeste con la autorización? No, autorización ninguna todavía. Están en evaluación. El pedido, el pedido de autorización. Específicamente en ese proyecto, había un equipo primero trabajando y durante la marcha del trabajo, este grupo lo convocó, lo sumó. O sea, no manejo cuestiones privadas de un estudio local. De todas maneras, es un poco... Pero me pareció oportuno el apartarse, el pedir licencia. Podría no haberlo hecho y podría haberlo manejado de otra manera. Porque no hay una inhabilitación de matrícula, ¿entendés, Jeremia? No, lo entiendo, lo entiendo. Lo que sí entiendo también que es muy suspicaz, o por lo menos a nosotros nos genera algunos interrogantes, que alguien que quiera hacer un desarrollo inmobiliario y que necesita conocer el detalle de la trama de lo que se puede y lo que no se puede, hasta dónde se puede forzar la estructura, contrate a uno de los miembros de la comisión que después valorará los proyectos, aunque después pida la licencia a la hora de efectivamente aprobarse o no la iniciativa. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Porque aquí es el mismo efecto de lectores. El mismo efecto de lectores. Se aprovecha la información privilegiada que se tiene estando en el Estado para desarrollar un negocio privado. Y si se lo cuestionamos a electores los contratos, también lo debemos cuestionar aquí, por lo menos en nuestro rol periodístico. Sí, justamente los temas que se están tratando son temas de dominio público. Lo urbano es de absoluto dominio público, es inclusive el tema. Las ordenanzas con las que trabajamos están publicadas, están colgadas en el portal del Consejo Deliberante. Toda la información que manejamos es pública y justamente, esto te lo digo desde la oposición, ¿no? Yo formo parte de la segunda minoría. El INPU es un organismo atípico que existe en el cuarto que en otras ciudades no está. El área de planeamiento tiene este organismo que está conformado en este caso por cinco integrantes, tres somos representantes de tres bloques, de los tres bloques que tiene presencia en el Consejo Deliberante, y justamente al haber miembros de la oposición controlando todo lo que ingresa, es una situación atípica que en otras ciudades ingresan los proyectos, ingresan los desarrollos y los lleva adelante quien es gobierno, ¿sí? Y recién cuando pasa el Consejo Deliberante tiene un control, tiene un visto bueno y tiene un análisis, aprobación o no. A mí me parece muy positivo que la ciudad cuente con un INPU, con un Instituto de Planificación Urbana. Sí, sí, nosotros creemos lo mismo. En el que está la mirada, el control y la participación activa en políticas públicas de desarrollo urbano de miembros que representan técnicamente al Consejo Deliberante. O sea, miembros políticos con una mirada fuertemente técnica y formación técnica. ¿Arquitecta? Para analizar, ver si actividades o no. Otros proyectos que sí han entrado, que me parece interesante que también se vean, son proyectos que avanzan sobre zonas de anexión. La ciudad, el suelo urbano, está clasificado en suelo urbano, en suelo urbanizable y en suelo no urbanizable. No sé si recordarás, en la época de Cantero Gutiérrez, se planteó una ampliación del ejido importante y se sumó suelo rural, que tiene dos zonas, dos sectores, con dos categorías, dos tipos de uso de suelo. En uno se pueden usar agroquímicos y en otro no. Hay una franja de 800 metros desde la zona urbana que no se pueden usar agroquímicos. Y la ciudad está teniendo dinámicas y hay tendencias de crecimiento y hay proyectos que plantean que esta mancha de la trama histórica, del ejido histórico antiguo, se amplíe. Y estamos evaluando y hemos planteado con la reforma de la ordenanza 1082, criterios, parámetros, indicadores claros, procedimientos verificables para que si se presentan proyectos de nuevas anexiones en esta zona de anexión urbana, todos pasen por un filtro de indicadores que tienen que ver con la forma y la función urbana, tienen que cumplir con un 70% de una serie bastante extensa de indicadores, los vamos a evaluar en el INPURC, los va a evaluar el INPURC ampliado, y se va a evaluar en el Consejo Deliberante, y serán aprobados o no. Arquitecta, se nos ha terminado el tiempo. Le pido una sola referencia. ¿Cuál es el nuevo integrante de la primera minoría en el INPURC que reemplaza al arquitecto Lozada? ¿Quién es el nombre? Alejandro Martí. Alejandro Martí, sí, lo ubicamos. Arquitecta, muchas gracias por estas novedades del crecimiento urbanístico de la ciudad de Río Cuarto. Muy amable. Gracias, Guillermo, y para lo que necesites, y me parece que es importante que se sepa el trabajo que se lleva pensando la ciudad para que crezca en lo posible de forma armónica. Por eso la llamamos. Gracias, arquitecta. La arquitecta Marcela Micheluti, la delegada del INPURC de la Fuerza Política de Pablo Carrizo. Una sola referencia. A mí me hace un poco de ruido esta cuestión que esté el representante del INPURC de la primera minoría evaluando los proyectos de un desarrollista privado y que después pase a trabajar por ese desarrollista privado. Aunque todavía no están aprobados, pero obtiene información privilegiada respecto de lo que sucede con las normativas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es usufructuar el Estado, ¿no? Con dinero público, porque al arquitecto Lozada le pagamos con el sueldo nuestro y el que ahora lo contrató y se fue al sector privado para concretar esos desarrollos es Julio Bueller, el dueño de la tierra, ¿no? Que por otra parte algún día discutiremos esto de los dueños de la tierra y de aquellos que todo el tiempo están denostando al Estado, Bueller ha sido en su momento y es uno de ellos, todo el tiempo pidiéndole al Estado que se achique, que no gasten, salvo cuando el negocio lo beneficia a él, va y busca a alguien que desde el Estado le pasa la información privilegiada. El cinismo, la hipocresía, las contradicciones. La otra cuestión es los desarrollos urbanísticos de Río Cuarto están apuntados a un sector social y no están pensando en la mayoría, no hay tierras para las mayorías que no tienen recursos, esos barrios no van a ser baratos de acceso, si bien no van a ser country, barrios cerrados, se instalan en la zona oeste de la ciudad, también hay crecimiento hacia el norte con igual parámetro de crecimiento, poder adquisitivo, hay que tener clase media, clase media alta va a poder acceder a eso. Y hay una gran cantidad de gente que no tiene donde ir y el municipio no puede comprar suelos cercanos porque no hay, están en poder deprivados. Y lo último, en Córdoba ha sucedido, primero crecieron las ciudades dormitorios, acá no hay ciudades dormitorios, pero son barrios dormitorios, y después se acordaron de hacer las obras. Ojalá que el Estado aquí advierte en tiempo y forma que primero hay que hacer las obras y después hacer los desarrollos urbanísticos o el negocio privado, porque si no vamos a tener problemas de infraestructura de los que nos vamos a tener que estar ocupando dentro de 5 años diciendo no hay rutas, no hay servicios, no hay buena iluminación y le van a echar la culpa al Estado.